Yo represento la humildad rapiadera Porque mi rap recorre toda la esfera Que mejor manera de masacrar a esta ramera De hacerlo mas underground y en manera callejera Claro que si Mi hermano eso puede ser así toda la esfera Pero tu vida tiene que ser muy infeliz Para sonar en toda la esfera y menos en tu país Corrijo bocón Porque en el rap tu eres un maricón Que es lo que pasa, que tengo el lenguaje de Bogotá Soy el campeón, por eso ando en el viaje En el viaje mi hermano te pongo el corte Normal que en la batalla ahora te recorte Normal que esté la policía del colombiano se alborote A venido de ilegal se le ha perdido el pasaporte Esto es mentira Porque mi hip hop siempre se inspira Ahora mismo te estrangulo Tengo el pasaporte y un pasaporte directo a tu culo No se lo imaginan, esto es Perú Perro, conocemos el centro de Lima Yo vengo y represento toda Bogotá Vine a Lima, pero no a fumar mota A darle a negro en la derrota Sáquenme esta porquería y tráiganme por fin al Jota Tres, dos, uno, tiempo Por favor gente, déjame una vez la Jota Pa' que seamos dos peruanos y los camperos les derramos la boca No, 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 no Soy de mierda Antes de que ella fumase esta hierba Mira, que es lo que pasa Que yo muevo la masa Mira la barrera se sobrepasa El que no quiere el rap Se le dan dos tazas Si no hables de hierba Porque en tu país esta escasa Escasa profundo La verdad que a veces eres moribundo Y tu país son los primeros exportadores Malditos de mierda Están contaminando el mundo Mira, subalo a Youtube Porque esta espera Que yo me perfume La inteligencia se asume ¿Quiénes son más brutos? Los que la procesamos O el idiota que la consume ¡Aaah! 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 Eres una puta del burdel Es más idiota el que entrega su vida Un pedazo de papel Mira, porque yo nunca gano de ropa ¿Y quién me decía? ¿Vienes desde Colombia? ¡Bríndame falopa! ¿Cómo te lo explico? ¡Eres un marico! Te brindo hierba Pero nunca te doy perico Perico hermano La verdad que no se gasta Me vas a ganar, no paisa Yo lo sigo haciendo con calma Claro que soy un... ¡Aaah! Mira, ¿qué es lo que dice este tarado? Porque la gente lo sabe Que ya está es derrotado Aquí quedó santificado La batalla sangre inca Y este idiota lo dejó incapacitado ¡Gol! Miñeco ganó, ¿no? ¡Gol! ¡Gol! Aparte tenemos que hacer un cahuatrizudo ¡Espérate! ¡Mano! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Puede ser una réplica, no! ¡Jefe! 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 ! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe, jefe! Muñoz! ¡Esperen! 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 ¡ sorry!